No sé qué piensan ustedes ya, pero por más problemas que tengamos con La Rocha, La Rocha es muy buena competidora. Eso es verdad. Muy aparte de lo que haga en el programa y estemos en desacuerdo todos. Hay un problema con todos, pero eso no significa, porque obviamente tenemos diferencias, uno piensa diferente, tienen diferentes críticas. Por lo mismo, yo quiero hacer una pregunta a los combatientes. Normal, porque realmente es un equipo, es un equipo. No sé, me gustaría preguntarle a cada uno de los combatientes con quién se gustaría, con quién le gustaría quedarse. A ver, un ratito, Melissa, tú no eres la productora del programa. Ya sé que tienes muchos años en La Rocha, pero eso no te da derecho a también mandarle la producción. Recién acabas de ingresar a La Rocha y ya te comportas como la duena y todo. Señorita, me gusta. Yo tengo más años que tú y en La Rocha. No puede ser que seas tan desubicada. Oye, Mocosa, ¿qué cosa crees tú? Melissa ha sido prácticamente la fundadora del programa y tú que tienes un par de años seguidos, ¿crees que puedes venir a decir qué te pasa? Michelle, Michelle, ¿quién te llamó? No, 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 no. Ya estamos hasta aquí de lo que tú hablas. ¿En serio? No, no, no. Escúchame. La que está haciendo el ridículo todo el tiempo, buscando micrófono para quedarse acá, eres tú. Ya. Suficiente. En serio, Michelle. Señor Renzo. El tema no es contigo. Cuando es contigo. Señor Renzo, quiero que se acerque a uno por uno del equipo de los compañeros. Y que le pregunte si tendría que escoger entre la señorita Melisa y la señorita Rosangela para que se queden dentro del equipo, ¿a quién escogería? A ver, no podemos evitar eso, tribunal. No podemos evitar eso. No, señor Renzo. Es tu equipo, pregunta. A ver, a ver, Karen. Yo de verdad que yo ya no... Melisa. No, yo sé, a mí también me incomoda esto. Me está poniendo ahorita la cabeza, Renzo. A ver, chicos, a ver, a ver, Rocha. Tienen que responder o se va a la zona de reserva. Yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo porque la zona de un ácido es muy comprometedora, pero sabemos que, sabemos que el tribunal manda y hay que acatar, no queda de otra. Así que la pregunta puntual es Zumba. ¿A quién preferirías tú en el equipo? ¿Melisa o Rosangela? Yo le tengo mucho gallina a las dos, pero me quedo con mi ex. ¡Rosangela! Rosangela. Israel. Es una decisión muy difícil porque las dos son mis compañeras de muchos años. ¡Melisa! ¡Melisa! Check para Melisa. Rosangela. ¡Rosangela! Pantera. ¡Rosangela! Karen Dejo. Yo no sé qué piensen ustedes ya, pero por más problemas que tengamos con la Rocha, la Rocha es muy buena competidora. Eso es verdad. Muy aparte de lo que haga en el programa y estemos en desacuerdo todos, ella es buena competidora. Sí, pero también la manzana podrida del programa. ¡Ay, no, 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 no! ¡Tampoco, Michelle! ¿Qué es lo competiente? ¿Tienes algún problema conmigo? ¿Tienes algún problema? ¿Dónde estás ese problema? ¿Dónde te pongas ese problema? ¿Tienes algún problema? En serio, Michelle, de corazón. Sí, porque por tu culpa no tengo uniforme. En serio, sana, sana tu corazón. Tiene mucha envidia, no sé. Porque en realidad nadie te llama y tú te acercas. ¿Sabes qué pasa? Las cosas como son. Si tanto no quieren a Melisa, ¿entonces qué hacen en ese equipo? Bueno, ya contestaron y realmente me quieren. Es porque yo me esfuerzo, pongo, escribo, leo, soy muy empeñosa. Señorita, silencio, por favor. Por favor, ya las escuché a todas. Escuché también a los combatientes. Y eso me sirve para tomar una decisión. Y decisiones. Allison, aquí. Allison, vete acá. Mister, pero una cosa es que nos pregunten cuál de las dos quisiéramos que se quede en el equipo, el equipo, pero no es necesariamente que no queramos a Melisa. Entonces, no lo tome como una decisión para que usted la cambie de equipo. Nosotros estamos contentos con Rosángela y con Melisa. Ah, y señor, ahí está al lado. Ya ven, es por este tipo de situaciones en que usted no puede ser un campeonato. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Porque las cosas son directas, no son aguas niñas. ¿Sí o no? Sí, sirve. O sea, que agua, que agua, si la tiene o no lo tiene. Si acá el problema es... Si acá el problema es... Si acá el problema es Michelle. No es... Ay, sí, pero yo no he dicho que sea mala. Pero no, eh. Acá el problema es Michelle y Rosángela que no se quieren poner su uniforme. El señor García no está el día de hoy. Yo no tengo ningún... ¿Qué tiene que ver? Acá todos tenemos vos y vos. Ahora es el problema que yo... ¡Qué loco! El día de hoy va a liderar al equipo de los competidores. ¡Uy, no quiero! ¡Me voy a hacer una pregunta directa! Yo no soy líder, soy un competidor más que tiene vos y opinión como todos los que están acá. Yo le estoy diciendo que hoy lidera al equipo. Porque la capitalía le queda grande. ¿A quién? A usted. Entonces, ¿por qué me deja liderar? ¿Por qué se contradice? Líder y capitán son dos cosas muy distintas. ¡Ah, sí! ¡Ya falta el señor Hugo! ¡Sólo me queda usted! Es muy grande. Usted se contradice... ¿Me gustó mi respuesta? No, porque la verdad se contradice que un competidor que es capitán no es líder. No me estoy contradiciendo, señor Zahid. Estoy siendo agua tibia. Así como lo es usted. Agua tibia no es agua tibia. Usted ha dicho preferencia a cada uno. No ha dicho que una se va a ir al otro equipo y que la otra se va a quedar. ¿En qué momento dijo eso usted? ¿En ningún momento? No, dígame, ¿para qué le pregunto? Planté la... Dígame, ¿para qué le pregunto? Planté distinta la pregunta. Para que se tome nunca se... Si se tiene que quedar con Melisa, con Rosario, ¿a quién desean que se quede en el equipo? No digan a cuál prefieren, porque son dos preguntas totalmente distintas. Son dos preguntas totalmente distintas. Ok, le voy a preguntar directamente. Pregúntele a todos. A usted. ¿A quién prefiere para que se quede en el equipo de los compañeros? A la señorita Rosángela o a la señorita Melisa Rosa. A los dos. Sin pensar que te ataquen en redes. Dile la verdad, Zahid. Ahí está su agua tibia, señor Zahid. Acá se pone un problema, porque Michelle y Rosángela no se cambian. ¡Qué aburridamente! Sí, aburridísimo. Y estoy hablando en el micro hace cinco minutos. ¡Tribunal! Porque no me queda viola, vamos a decir. ¡Tribunal, por favor! ¡Puérdense al señor Hugo! ¡Tribunal, los combatientes no me quieren allá! Yo de verdad quiero quedarme en los combatientes, y no es así. ¡No me importa lo que usted quiera! ¡No, tribunal! ¡No me importa! Escúchame, en realidad, por favor, otra opción. ¡Es paz! ¡Mi decisión es la siguiente! ¡Alicio, que venga aquí! ¡Y si no lo cumplen en un minuto! ¡Las que no cumplan la orden! ¡Se irán directamente a zona de reserva! ¡Tribunal! Yo creo que... ¡No voy a escuchar a mí que no quiero! ¡Me cansaron! ¡Me molestaron la noche! ¡Melissa! ¡Y ahorita! ¡Señorita Rosángel! ¡Podemos hacer un equipo muy bueno! ¡Usted, usted es automáticamente al equipo de los guerreros! ¡Mira, mira, tribunal! ¡Señorita Michelle Soifel, póngase el uniforme de los combatientes! ¡Si gusta, si gusta, mira! ¡Yo con comandientes! ¡Apáguen a los micros! ¡Ay, Dios! ¡No las voy a escuchar más! ¡En un minuto! ¡No tiene el uniforme puesto! ¡Se va a la zona de reserva! ¡60! ¡59! Bueno, yo de verdad, una opinión personal, le pediría al tribunal que piensen bien las cosas, porque entre los combatientes, entre ellos mismos... ¡Es de ellos mismos! ¡Si no se cambian, pasan a zona de reserva! ¡Rosángela, por favor, Michelle! ¡Rosángela! ¡38! ¡Rochas, no queremos que te manden a zona de reserva! ¡No queremos que te manden a zona de reserva, Rochas! ¡Está bromeando el tribunal! ¡Veremos la forma de recuperarte lo antes posible, pero no queremos que te manden a zona de reserva! ¡No, esto ya demasiado! ¡No, esto es muy injusto! ¡22! ¡20! ¡Todos se van a apuñalar ahí! ¡17! ¡15! ¡13! ¡No me parece! ¡No me parece! ¡11! ¡10! ¡No me parece! ¡9! ¡8! Al parecer, vemos que Rosángela entraría a zona de reserva! ¡6, 5, 4, 3, 2, 1, y el gol! ¡Rosángela pasa a zona de reserva! ¡No, tampoco es para eso, señor del tribunal! No me parece... O sea, hay que entretar también a Rosángela en la posición en la que está. Es complicado para ella, que está en los combatientes. Se ganó su lugar y ahora la quiere mandar al otro lado. Pero lo que no entiendo es por qué le da tanta cólera a ir a los guerreros. ¿Por qué? La señorita Rosángela pasa a zona de reserva. ¡Tribunal! ¡Que no se vaya a su zona de reserva, señorita Rosángela! No, 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 Rocha. ¡Que no se vaya a su zona de reserva!